En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, y después de haber experimentado tu amor y misericordia, quiero reconocer sinceramente mis pecados. Padre amado, habiendo llegado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Cuando acabamos el día, te suplicamos, Señor, nos hagas de centinela y otorgues tu protección. Que te sintamos contigo, sueña nuestro corazón, para cantar tus loores de nuevo al salir el sol. Danos vida saludable, alienta nuestro calor, tu claridad ilumine la oscuridad que llegó. Danoslo, Padre piadoso, por Jesucristo el Señor, que reina con el Espíritu Santo vivificador. Amén. Regálame, Señor, un descanso que recupere mis fuerzas, para poder descansar con ánimos, para poder despertar con ánimos de seguir luchando en la vida. Conoces mis luchas, esos momentos en que me he sentido ofendido y herido por la gente que es diferente a mí. No entiendo sus actitudes, y creo que no lo merezco. Pero no me dejo ganar por el odio y el resentimiento, y con tu amor en mi corazón no voy a dejar que esos sentimientos se queden en mi corazón, y me hagan pagar de la misma forma a la gente que me hace daño. Te pido, pues, Señor, que me hagas capaz de decir la verdad, de no tenerle miedo a nadie, de mirarles a los ojos y decirles que su comportamiento me está dañando. Mi Dios, que no tenga miedo de tomar decisiones para defender mi dignidad, pero que sea siempre alguien lleno de paz y de serenidad. Que no pierda el control ni deje que las situaciones me dominen. Quita de mi corazón todo complejo y todo miedo a los otros. Que sepa que soy tuyo y que tú me cuidas y me proteges. Que pueda tomar decisiones y ser capaz de poner los límites suficientes que protejan mi integridad. Para ello debo ser una persona espiritual, que sepa relacionarme contigo y que descubra desde esa relación lo fundamental de la vida. Ayúdame a encontrar las lecciones que tengo que aprender de los problemas que estoy viviendo. Y dame toda la paciencia necesaria para darme cuenta que todo pasará. Que estás a cargo de todo y que pronto será solo un recuerdo del pasado. Gracias por escucharme derramar todas tus bendiciones en mi ser. Sumérgeme en tu precioso amor y permíteme descansar con toda la confianza puesta en ti. Deseo reposar mi cabeza en tu pecho y nunca separarme de ti. Amén. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está abierto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana es escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como ver a la Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador.